Y dice la Palabra de Dios en Santiago 1.2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Creo que hoy queríamos ver este tema de seguir con la verdad y entendiendo la evidencia de la verdad frente a la hostilidad. Sabemos que vivimos hoy en un mundo hostil, de muchísima hostilidad. La palabra hostilidad habla de un enemigo público y un sinónimo de hostilidad es adverso, contrario, opuesto, enfrentado, rival, enemigo. Se aplica a las personas o también actitudes. Podemos decir una mirada hostil, bueno, ciertas actitudes de hostilidad que vemos hoy. Ahora, yo quiero que no veamos la hostilidad solamente que tenemos en el mundo, que hablamos con la gente, que tenemos que vivir, ¿no es cierto?, todos los días vivimos en tiempos donde hay mucha agresión, mucha violencia, vamos a decir, tiempos difíciles. Pero no quiero hablar solamente de esa hostilidad que vemos diariamente, sino es la hostilidad que tenemos, la resistencia que tenemos a la naturaleza divina. Es la resistencia de la naturaleza de la carne, cuando no somos absorbidos todavía por la verdad. A veces nosotros siempre estamos, o somos absorbidos por la verdad, siempre estamos pensando que esa hostilidad tiene que ver con algo externo. Pero también tenemos una hostilidad interna. El apóstol Pablo hablaba del viejo hombre, hablaba de la vieja naturaleza, de algo que a veces nosotros tenemos internamente. Pablo también hablaba del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual, ¿no es cierto? Y habla de esa hostilidad que encontramos a veces mediante la carne. Pablo decía también, escribiendo a los romanos, que me he dado cuenta que quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que todavía mora en mí un hombre de pecado, hay cosas internas que no terminan nunca de rendirse. Y qué bueno que podemos enfrentarlo por medio de la verdad, ¿sí o no? Y la verdad no como un concepto, no como frases, no como disparadores de textos bíblicos, sino como una verdad que realmente nos ha absorbido, como una verdad, como la sustancia que es Cristo, que gobierna todo nuestro corazón, que gobierna toda nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Tiene ese tipo de hostilidad? ¿Se ha encontrado muchas veces batallando contra todas esas cosas? Gracias porque no es una mordaza, siempre digo, es un barbijo. Usted puede hablar, ¿no es cierto? Aunque hoy los tiempos que tenemos hoy son difíciles, porque usted habla con una persona que tiene un barbijo, por ahí entendió una cosa y dijo otra. No sé si le ha pasado. Hoy no se entiende mucho lo que se dice, ¿no? Pero lo bueno es que nosotros podamos también compartir y participar y colaborar en la predicación, porque eso nos ayuda a que podamos recibir una palabra en nuestro espíritu. Sepa que nuestra mente a lo mejor no lo entiende, pero el espíritu siempre está presto, está dispuesto a recibir una verdad que realmente pueda quedar en nosotros. Y eso nos damos cuenta muchas veces acá, la hostilidad que hay del viejo hombre que se resiste a los cambios, que se resiste al gobierno de la verdad, que se resiste a no vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos un factor muy importante, que es el factor común que vamos a decir que va a trabajar contra las estructuras de la hostilidad. La hostilidad es, podríamos decir, la paciencia. ¿No es cierto? Podemos decir que la resistencia desde la naturaleza de la carne son absorbidas por un acto de la paciencia. Y no veamos la paciencia como el carácter de una persona, como el carácter sino como Cristo mismo en nosotros. Quiero decirles algunos pensamientos. La hostilidad, en primer lugar, que hablamos, no son personas, sino son resistencia desde la naturaleza de la carne. También decimos que la hostilidad no son personas, sino cosas edificadas en la naturaleza de la carne que han internalizado por medio de la inmadurez en cada uno de nosotros. ¿No? ¿Cómo todavía eso sigue operando? A usted nunca le pasó, pero mirá, yo a esa persona que la conozco y de pronto actúa de una manera, actúa de esta forma, porque todavía hay áreas en su vida que siguen gobernadas por la inmadurez. También la hostilidad es la evidencia de la naturaleza de la carne manifestada en el hombre carnal. Entonces, por eso, en primer lugar, quiero ver esa hostilidad, porque todos nosotros, a lo mejor, está enfrentando dificultades en el hogar, en el trabajo, en la familia, son realidades, pero a veces todo eso es producto de una vida interna que está viviendo guerra. Para David decía, si hubiera sabido quién tenía al lado mío, estaba hablando de Baitofel, que era el profeta, era el hombre de Dios que Dios había puesto al lado de él, pero dice David, creo que en el Salmo 55, había guerra en su corazón. Y se fue con Absalón y le provocó también toda una traición. Usted nunca sabe, a veces, qué es lo que está viviendo una persona, qué es lo que todavía sigue operando internamente. ¿No? Entonces, qué bueno es cuando nosotros podemos identificarlo eso, no en la vida de los demás, sino en nuestra vida, e ir realmente a la cruz, e ir cada día a dejar que esta paciencia que es Cristo produzca una obra en nuestra vida, a ser un hombre completo, una persona completa en Cristo. Por eso, el hombre carnal, por naturaleza, es hostil. No es que es más malo. Por eso, cuando hablamos acerca de la verdad, que estamos siendo transformados por la verdad, no es que estamos dejando de ser malos para ser buenos, sino que estamos regresando a lo eterno, a una vida gobernada por la voluntad de Dios. ¿No? Porque siempre va a haber gente buena y gente mala. En el huerto, cuando Dios puso al hombre en un huerto, un lugar placentero, no placer, sino como una placenta, donde estaba todo provisto por el Padre, dice que había el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y el Señor le había dicho que tenían que comer del árbol de la vida, y comió del bien y del mal. Entonces vemos cómo desde allí ya empezó a trabajar el bien y el mal. Dios no tiene bien ni tiene mal. Dios tiene eternidad, Dios es vida, Dios es luz. ¿Se da cuenta? Entonces qué bueno que nosotros podamos trabajarlo eso en nuestra vida y derribar toda esa hostilidad que a veces encontramos afuera y es una realidad, pero también cuánta hostilidad todavía hay en el viejo hombre en nuestra vida, esa resistencia que no quiere dejarnos. Por eso el apóstol Pablo en muchas de las cartas está hablando revestidos de Cristo, está hablando de renovados en el espíritu de vuestra mente. Todas son cosas que están trabajando internamente. ¿Sí o no? Entonces la paciencia es la evidencia de estar posicionados en la verdad. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros no tenemos que ver la paciencia como un acto de carácter, sino como la vida que nos gobierna en integridad. No sé, el carácter, por eso trabajamos también el carácter de la paciencia, pero ver la paciencia como la vida de Dios que nos gobierna por medio de su palabra, que gobierna todo nuestro ser. Entonces podemos entender aquí el proceso de la paciencia. Dice, mantenga la paciencia su obra completa. La palabra completa acá habla de la perfección mediante la paciencia. O sea, lo que está diciendo acá que la paciencia tiene como meta en nuestra vida la perfección, y esa perfección dice, para que seáis perfectos. Y esta palabra perfectos, según la versión hispanoamericana, dice, mantenga la paciencia perfecto obrar para que seáis perfectos. El perfecto obrar para que seáis perfectos. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, es para que seáis completo, sin que os falte cosa alguna. Y ese es el verdadero proceso de la paciencia, como Cristo en nosotros, que nos va dejando personas perfectas. No la perfección humana, porque usted ante los ojos de la perfección humana nunca va a dar la medida. Siempre van a encontrar un pelo en la leche, una mosca. Siempre vamos a encontrar que hay una falta. Pero nosotros no estamos hablando de esa perfección humana, sino de esa perfección del perfecto amor de Dios, del perfecto Dios que nos lleva esa paciencia a que podamos ser personas completas, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí o no? Si usted lo va a ver en el libro de Colosenses, para lo que anotan, no tengo el tiempo para hacerlo, pero en capítulo 1, versículo 9 al 12, nos habla acerca de la paciencia, nos habla del hombre, de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y esa perfección que hablamos en Cristo no es esa, vuelvo a repetir para que quede bien claro, es esa plenitud, esa vida completa que nos da Cristo. Si usted ve la iglesia del primer tiempo, decía que nadie tenía necesidad de nada, pero eran gente común, gente trabajadora, pero esa necesidad no era algo que tenía que ver con la comida o con la casa, sino esa necesidad que estaban completos, totalmente, vamos a decir, suplidos por la vida que tenían en Cristo, el imperio romano, los romanos y las torturas y todavía había, si usted llegaba a una reunión de eso, no eran como la nuestra, ahora por esto, no era que se veían completos, guardados, perfeccionados en el amor de Dios. Y muchos, a la reunión de oración, vamos a decir, de alguno de Pepe que venía, decía, che Pepe, ¿por qué no vino? ¿No sabés por qué no vino Carlito a la reunión? No, porque el otro día lo quemaron vivo en una cruz. No, porque algunos están presos por predicar el Evangelio. Entonces, todo eso era parte de la vivencia, era algo común, pero dice, nadie tenía necesidad de nada. Y si había alguno que tenía necesidad, vamos a decir materiales, lo cubrían. Pero vivían en un estado de perfección, no quiere decir que no había problemas, que no había dificultades, vivían en un estado de plenitud, de completos, de estar totalmente completos y llenos de la vida del Señor. ¿Amén? Y usted va a decir que no tenían hambre, sí, tenían hambre, que no necesitaban ropa, sí, todo lo que nosotros necesitamos, esa vida doméstica que tenés vos, toda la tenías. Pero eso partía desde una como visión de que estaban viendo realmente que en Cristo, que en la vida del Espíritu, estaban viviendo en la plenitud. Dice, para que seáis cabales, acá la palabra cabales significa completos, en todas sus partes, sin defecto en ellas. Lo podemos encontrar también en Primera de Tesaronicense, capítulo 5, el verso 23. Todas esas son palabras, habla de completo, que en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, de estar totalmente plenos en la voluntad de Dios. Y si nosotros leemos Hebreos 10, 14, por eso la paciencia no es una cosa que de un carácter hay que ser paciente y está bien, sino que la obra de la paciencia nos deja en un estado de plenitud, nos deja en un estado de estar completos, de estar perfectos. Hebreos, capítulo 10, el verso 14, dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados para siempre. Esa ofrenda es Cristo. Esa perfección no tiene que ver nada con la idea humana. Por eso muchas veces una de las cosas que la religión hace es que empieza a ver todo desde la perfección humana y encuentra errores y encuentra dificultades. Nosotros somos perfeccionados por el perfecto amor, por la perfecta voluntad de Dios. Dios no tiene errores, Dios no tiene fallas, Dios está en un estado de eternidad, de plenitud. Por eso la verdad es un sistema eterno que opera nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces, y dice algo, sin que os falte cosa alguna. O sea, la idea de Santiago es que al cristiano o al hermano no le falte nada. Por eso entendemos que la persona perfeccionada se acerca a la semejanza de un Padre que Dios nos ha completado totalmente todas las cosas. Aunque usted hoy esté bajo un estado de problema de salud, pero en el espíritu, en el hombre nuevo, en la nueva creación, en lo que Dios ha depositado dentro de usted cuando usted nació de nuevo, todo está completo. Está todo perfeccionado en su amor. Por eso, qué bueno que es lo que produce la prueba. A veces las personas dicen que nada produce, pero dice Romano 5.3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, nosotros sabemos que la pandemia en realidad no vino para enseñarnos, pero sí entendemos que a través de las tribulaciones, a través de las dificultades, a través de la hostilidad que vivimos, no solamente internas, sino también afuera, ahora lo digo, también esto produce algo en nuestra vida. Hay gente que frente a las tribulaciones se volvió más rencorosa, más llena de odio, más llena de venganza, pero aquellos que caminan en esta paciencia que es Cristo, tenemos la evidencia de que esta prueba, estas tribulaciones, han producido a nosotros paciencia de carácter, también han producido esperanza, y todo esto lleva a un crecimiento y a un aumento de su propósito. Por eso creo que estos son días, no que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo ha dejado, sí, por ejemplo, a mi mamá la ha dejado en un estado muy débil y que no la hemos recuperado, ha perdido totalmente el sentido, no sabe dónde está. Bueno, sabemos que todo lo que ha producido el COVID y todo lo que está produciendo, pero todo esto en los hijos de Dios, ¿qué es lo que está produciendo Dios en medio de todos nosotros? No es que produce el COVID, ¿qué es lo que Dios está produciendo? La paciencia nos está produciendo esperanza, nos está produciendo confianza, la paciencia de Cristo, la obra completa de la cruz en cada uno de nosotros nos está dando seguridad, nos está dando una plena confianza de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Amén? Entonces, la tribulación en nosotros produce paciencia, y esto es muy importante, que esto es algo maravilloso que los apóstoles veían que la cárcel, las dificultades, producía algo glorioso. ¿Qué producían? El avance de la verdad, no como el avance de la verdad de texto que la gente vende, sino el avance de una sustancia, el avance de algo, no era de algo, sino el avance de alguien, el avance del propósito eterno de Dios, el propósito de Dios, no hay nada, ni enfermedad, ni crisis, ni pandemia, ni nada que lo pueda detener. Por eso ellos entendieron que las tribulaciones producían un avance de la verdad, un avance de todo lo que Dios había determinado. A veces nosotros decimos, no, porque ahora estoy con este problema, no, porque ahora estoy con aquel problema. Dios nada lo puede detener, y aún en nuestras dificultades, en nombre del Señor va a ser más glorificado, más exaltado. Si usted me pregunta, que yo le decía a los chicos estos días, si nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos viendo de aquí en adelante a la Iglesia? Algunos tienen un reporte de la Iglesia muy negativo, y hoy es más fácil tener reportes negativos, que no voy a poner la palabra, aunque no me gustan, reportes positivos, sino de, cuando nosotros tenemos, hoy por ejemplo, hoy tenemos una cosmovisión del domingo, hoy vemos la vida desde acá, que todo está bien, que Dios nos va a ayudar, pero mañana cuando salimos el lunes al trabajar, ya tenemos la cosmovisión del mundo, que es negativa, que el dólar, que la gente se volvió loca, que todo, bueno, nosotros no tenemos dos cosmovisiones, nosotros tenemos una perspectiva eterna. No necesitamos un domingo para ver eso, cada día nosotros podemos ver desde la paciencia, desde Cristo, podemos ver que tiene su obra completa y que produce en nosotros un avance, no del avance de su verdad, el avance de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso, yo creo que a veces cuando hablamos de avance, siempre la gente está mirando los avances en términos económicos, en términos familiares, que no está mal, está bien, pero Pablo dice aquí mucho más profundo, la prueba produce paciencia, y ahí podemos ver la evidencia de la verdad que se está formando en mi alma y que está tomando el control de toda mi vida. Nosotros, podríamos decir de un dato estadístico, estamos viendo el avance del Evangelio porque viene mucha gente a la Iglesia. Primero que esto no es la Iglesia, es un edificio, es un auditorio. La Iglesia somos nosotros. Si nosotros sacáramos ese, como a veces me invitan a una radio y me dicen, ¿por qué va tanta gente a la Iglesia? Yo qué sé. Pero esto no es determinante para ver si la ciudad cambia, si acá viene mucha gente. ¿Cuánto de la verdad se ha ido formando en nosotros? ¿Cuánto de la verdad está venciendo la hostilidad, no solamente que hay afuera, sino la hostilidad que hay adentro? Todo lo que no se ha formado Cristo todavía sigue operando a la vieja naturaleza, el rencor, la venganza, los celos, la ira, la envidia, que todos esos pertenecen al viejo hombre y que todavía siguen operando. Nosotros siempre buscamos la hostilidad afuera. Los apóstoles no buscaban la hostilidad porque Pablo decía, se me abrió puerta grande y espaciosa, pero muchos son los adversarios. Pero eso no era determinante para predicar o para que la verdad avance. No, era un desafío más grande todavía de seguir extendiendo el reino de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos que la paciencia trabaja contra la hostilidad, no solamente la que está afuera, sino esa hostilidad que hay en nuestra vida, hasta que Cristo va siendo formado para que seamos cabales sin que os falte cosa alguna. Dice 2 Corintios 13.8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Nosotros estamos frente a una generación impaciente que tiene cero, cero de tolerancia al fracaso, cero, cero de tolerancia a las pruebas. Es más, nosotros hoy vivimos en un sistema de comidas rápidas. Pero hay algo que me llama la atención. Nosotros cambiamos, a veces de quien nos provee internet, porque estamos buscando, no toleramos, cuando el cosito empieza a ser así, decimos, está muy lenta. Son fracciones de segundo que te da una pantalla. Hoy el sistema te enseña a cambiar un celular porque es más lento que el otro. Pero no son minutos, son segundos. Si usted pone un celular nuevo y un celular viejo y entra a la página Google y ahí se da cuenta que uno entró más rápido. Pero no son minutos o tres minutos, son segundos. Porque hay una falta de tolerancia a la espera. Y esto dirá, pero ¿qué tiene que ver? Porque es una filosofía de vida que los hombres que trabajan. Y cuando decimos paciencia, hasta a veces decimos pérdida de tiempo. Y a veces nosotros decimos, me causa pérdida de tiempo mirar la página de Instagram porque tarda mucho. En realidad estar en Instagram es pérdida de tiempo. Pero nosotros cambiamos de servidores. Y el otro día llegué a la casa de mi hija, y no lo digo en forma de crítica, porque es una zona en Córdoba donde no tienen fibra óptica. Y dice, abuelo, cambiamos el servidor y ahora mejoramos, ahora podemos ver películas. Porque antes cuando veíamos una película, vamos a ver una película en familia, y empezaba, y te iba y volvía, y volvía a las tres horas. Eso no era en segundo, era a veces media hora que quedaba, como algunos hermanos que siempre están así, buscando, buscando dónde aterrizar y no aterriza a ningún lado. Pero bueno, se cambia porque hay una poca, vamos a decir, paciencia o poca resistencia o poca tolerancia al fracaso, poca tolerancia a la espera. Usted lo ve a su hijo que no puede esperar. Lo quiero ya ahora, tenés que dármelo ahora. Y vemos que los chicos están totalmente alterados porque los chicos no pueden esperar, tiene que ser dado en el momento. Y esto es lo que se propone hoy. Y esta es la forma de vida. Por eso a veces no entendemos los procesos de Dios, no entendemos los tratos de Dios, porque Dios no está apurado, Dios no está en una emergencia. Dios no es, Él no tiene proceso, está en un estado de eternidad. El hombre, que Dios lo hizo crecer y lo hizo nacer, puso las estaciones, todo eso nos habla de procesos, que todo en su tiempo llega. Más tenga la paciencia su obra completa, en que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, porque hermano, esta palabra es poderosa, sin que os falte, muchas de las personas que se presentan ante trabajos de, vamos a decir, de ministerio, que necesita que el ministerio dé esto, muchas de esas personas, no les falta nada. Solo la sociedad y el mundo que vivimos te hace creer que a vos, si no tenés esto, te falta aquello, no tenés aquello. Pero cuando nosotros viven en el sistema eterno de Dios, en la tecnología de Dios, al Hijo de Dios no le falta nada. Y no es una persona mediocre, no es una persona que se conforma con poco, sino que hoy está experimentando la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Entiende? Entonces, nosotros vemos que cambiamos de servidores y de operadores de Internet, y no digo que está mal, pero estos comportamientos reflejan la filosofía de vida que tienen las personas hoy. Si mi matrimonio no cambia, si mi casa no cambia en dos segundos, si no hay una oración que cambie todo, lo dejas ya, se pudrió todo. No sabemos esperar. Los hijos no saben esperar en los padres. Tienen que darle toda la plata ahora, no saben esperar en su tiempo. Y tenemos gente que por causa de la impaciencia hoy ha cometido graves errores. Por eso los mayores errores suceden por causa de la impaciencia. Tenemos como evidencia la falta de preparación, la falta de tiempo para madurar. No nos gustan las transiciones, porque tenemos que saber que las transiciones son entre el hacer y el lograr ciertas cosas. No nos gusta el esperar. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Las cosas tienen su tiempo. No tienen proyectos. Tenemos una generación que no tiene proyectos a mediano plazo y menos a largo plazo. Todo trabaja en el ahora y en el ya. Qué bueno que podamos levantar una generación que tenga proyectos a largo plazo. Uy, no vamos a ser tan ambiciosos. A mediano plazo. No tiene planificado nada. No, no piensa nada. Todo tiene que ser ahora. Y si no lo tengo ahora, se pudre todo. Me revienta, me ataca una... ¿Por qué tenemos tanto, aunque no quiero hacerlo que sea así, porque acá hay personas que son mucho más sabias que yo, pero hoy cada día tenemos más manifestaciones de pánico? Y tenemos la impaciencia de las personas que no pueden soportar nada. Y eso no es que está afuera. También lo vemos en la iglesia. No, porque lloré y yo no me respondía nada. Que me ha jotado al final. Y no tenemos el tiempo. No sabemos transicionar. No sabemos el mientras tanto. Mientras caminamos con el Señor. Mientras Dios nos va llevando a un estadio mejor. Estamos disfrutando el gozo de caminar en su voluntad. No, no estamos viendo todo completo, pero lo estamos viendo a Él. Y sabemos que Él nos guía a toda verdad. ¿Qué tenemos? Hombres cabales. Y cuando hablo de hombres, no estoy hablando de masculinos, del ser humano, lo que Dios ha creado. Hombres, mujeres, cabales, que están completas. Chicas que no saben esperar. A lo mejor un novio o un chico no sabe esperar a una novia. Todo tiene que ser ahora, como yo digo, como a mí me gusta. Y no sabemos esperar. No en los tiempos de Dios esos que son eternos, sino el tiempo de Dios, el saber el mientras tanto, donde Dios nos va formando, formando en el carácter, formando en nuestra manera de pensar. Todas esas son cosas de estos días. Por eso existe la comida rápida, cada vez se vende más. Usted va a comprar una hamburguesa y dice, ¿cuánto va a tardar? Y si te dicen una hora, no, no la quiero. Es que tengo mucho, mirá toda la gente que hay. Y bueno, hásemela rápida. Si podés, cruda, dámela. Porque lo quiero ahora. Entonces, eso, aunque parezca muy simple, es una realidad de que la gente vive. Por eso tenemos un montón de enfermedades y de problemas, por la impaciencia, choques, accidentes, por no saber esperar, por contestar un mensaje cuando vas manejando. Todos los días lo vemos eso. Porque no sabemos esperar. Si no le contesto en el acto, se enoja. Me clavó el visto. Todo son filosofías de pensamiento que están viviendo hoy. Por eso tenemos que entender, alguien decía que la vida no es una carrera de velocidad. La vida es una maratón, que tenemos que correr y saber marcar el ritmo, entender los ritmos. Dios es totalmente rítmico. Dios no cambia. Dios permanece en su voluntad. ¿Sí o no? Por eso las personas que logran campeonatos son personas que logran controlar el ritmo. Por eso hoy hay una tecnología para controlar el ritmo cardíaco, para saber si usted está bien, porque la idea del corredor es lograr y llegar a la meta. Dios tiene sus ritmos. Otro día le voy a ampliar más esto. Pero qué importante que nosotros caminemos no al ritmo de esta sociedad, no al ritmo que hoy se vive, sino al ritmo de Dios. Claro, cuando usted lee la Biblia era, no, Abraham no se enojaba porque Dios no le contestaba, sino que Abraham levantaba un altar y oraba a Dios y esperaba en el Señor. Claro, nosotros vemos en la Biblia, creíamos que era el pedido ya, que ya lo tenía, no era en su tiempo. Yo le decía a los chicos, Moisés explotó en su ministerio, que vamos así decir, si usted fuera un abogado, explotó en la abogacía, se le llenó el consultorio de psicología de enfermos, a los 80 años, cuando un día Dios le dijo, quita el calzado de tu pie, porque la tierra que está pisando, tierra santa es. ¿Sabe de dónde venía él? De la frustración de haber estado viviendo en el palacio del rey, habiendo estado siendo criado en las mejores escuelas de Egipto, hasta que un día tuvo un problema, lo echaron y el mismo faraón buscaba la cabeza de Moisés y tuvo que huir, vivió 40 años en el desierto, donde se casó, donde tuvo hijos y cuidaba a las ovejas de su suero, estaba en el desierto masticando arena, diciendo, Señor, te olvidaste de mí, ¿para qué me preparé tantos años? Ah, ese es el tema de la paciencia, Dios nos prepara en su tiempo y cuando llegó el momento, Dios un día vio una zarza que estaba encendida de fuego y el fuego no la consumía y se fue acercando porque le llamó la atención, porque en el desierto es muy fácil ver los yuyos quemarse, pero ese no se consumía y Dios le habló y le dijo, quita el calzado, sacate tu zapato y ponete el mío, porque ahora de ahora vas a caminar y le explotó, vamos a decir, en términos nuestros, le explotó el negocio, le explotó el campo, le explotó todo y Dios lo llamó como libertador y tuvo que ir a hablarle al faraón. Entonces nosotros tenemos tiempos a veces que son muy impacientes y no sabemos dejar que la paciencia trabaje en esa inmadurez que tenemos todavía, que se llama la vieja naturaleza, que se llama el viejo hombre, que se llama la impaciencia de la carne, los celos, el engaño y todas las detracciones que nombra Pablo en el libro de Gálatas y también en toda la Biblia. Por eso, si nosotros sabemos, hoy, ayer veía un programa así, antes de dormir, que decía, ¿qué vemos en el cielo? Y me llamó la atención porque iba a hablar de los ovnis y yo me preparé y digo, ¿qué iba a decir ahora de los ovnis? Era tarde. Y este chico que es Bianco, que está en TEN y también en 13, él mostraba que toda la gente que a la noche ve cosas, ¿viste? Un plato volador, ovnis, un objeto volador no identificado, entonces la gente a la noche ve que es una luz, dice, el otro, vos lo ves, un plato volador, el otro ve otra cosa y todos se lo mandan a un lugar de la Nación que hay un especialista técnico que estudian esas fotos y dicen lo que es. Entonces, en ese programa estaba este hombre que trabaja en la Nación, no me acuerdo en qué parte, de todo lo que es espacial, no de la NASA, sino, vamos a decir, de la NASA argentina, vamos a decir así, y investigan. Y claro, ellos tienen todo un sistema, una tecnología para descifrar esa foto que vos decís, sí, yo vi el plato volador y ahí vi el marciano y está el marciano y vos decís, uh, qué bueno, vi un marciano. Entonces, claro, este tipo y empieza a hablar. No, mira, entonces, nosotros hemos desarrollado y nos muestra una foto, que vos la ves la foto y decís un plato volador. Nosotros hemos desarrollado por medio de la tecnología que tenemos y hemos trabajado y te lo muestra en secuencia, mira esta acá, mira acá, mira acá, y no era un plato volador, era un pájaro. Este, esta luz que hace como una U, dice así, y así, porque te lo muestra, y dice, no es un plato volador, no es un objeto volador no identificado, sí lo identificamos, es una luz en Villa Bacester de un pibe que está con una, con un reflector que dice, porque aparece en las nubes y el otro desaparece, entonces acá, acá hay algo raro. Y dice este muchacho, el problema que yo tengo es que la gente se enoja conmigo, porque es como Víctor Hugo Morales, el libro, me gusta que me mientan, mentíme que me gusta, o sea, el tipo cuando les dice la verdad, no es eso, es otra cosa, no, pero se enojan conmigo, o sea, no puede ser, porque si yo había un plato volador, y dice, y ahora que vemos en el cielo, y una mujer, y yo, de noche, y es un dron, y es un dron que, y entonces el tipo lo saca, es un dron que está fumigando un campo, y es un dron grande, a la noche, entonces la gente que lo saca la foto y me la mandan, y entonces yo analizo y le digo, no, no es un plato volador, porque había lucecitas que se aprendían, es un dron que está fumigando un campo de un tipo desde su propia casa, está con un dron fumigando el campo. Entonces, que vemos en el cielo, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Si no tenemos un sistema de verdad, y no la palabra como versiculeros que estamos todo el día diciendo, sino una verdad que ha logrado gobernar y que tenemos como evidencia de que la paciencia en nosotros, de Cristo, que es Cristo mismo, tiene su obra completa en cada uno de nosotros, sacando y derribando todas esas visiones equivocadas que tenemos de la vida, para ver la realidad conforme a como Dios la ve, como Dios nos quiere llevar, y no es que Dios está en contra. Por eso tenemos muchos hermanos que cuando usted le empieza a hablar la verdad, se enoja. Es cuando va y está el médico y le dice, y hay gente que se enoja con el médico, ¿y qué querés que te diga? ¿Querés que te mienta? Entonces, hoy tenemos un sistema de personas que están viviendo bajo esta mentira porque no saben esperar y quieren adelantar los procesos, pero tiene la paciencia en nuestra vida por medio de la verdad, una obra completa. Por ejemplo, la verdad será la expresión de la vida en cada uno de nosotros. La verdad, tu expresión de vida será cuánto de la verdad está gobernando. Y yo lo veía este muchacho y a veces nos vemos nosotros, te traen ciertos problemas. El otro día una persona decía, sí, tenía que ir a predicar a un lugar y me agarró un dolor acá, es que el diablo me está atacando. Salí de ahí. Mirá si porque tengas que ir a llevar una palabra a un lugar, el diablo te va a poner un dolor de riñones. Eso es que nosotros hemos visto al diablo en todos lados. Es como estos que están viendo marcianos por todos lados. Yo no me iba a discutir si hay marcianos, si hay ovnis, si hay platos voladores. Lo que yo podía escuchar es que hay gente que tiene cierta tecnología para decirte que no es lo que vos estás viendo. Y nosotros tenemos la tecnología más alta, la tecnología de Dios, la tecnología del Espíritu Santo, el sistema de Dios que opera en toda verdad. Pero claro, en un sistema donde es más fácil echarle la culpa al diablo, echarle la culpa a Satanás que el diablo nos arruina todo, que el diablo nos escupió el asado, que se arruina todo, pero no queremos vivir en la verdad, no queremos dejar que la obra de Cristo trabaje en nuestra carnalidad, en nuestra frustración, porque hay también una frustración buena en nuestra vida. Y si no, va a encontrar en la Biblia un montrón de personas que se sintieron frustrados. El que se me viene a la memoria, Elías, un hombre que traía fuego, que traía milagros, pero un día se enteró y le llegó una carta que Jezabel lo buscaba para matarlo y se escapó al desierto y dijo, no soy mejor que mis padres, me quiero morir, no sirvo para nada. Y estaba durmiendo y se le aparece un ángel y le dice, come, deja la pavada, porque largo camino te resta, tienes que ir a un giro a uno, tienes que ir a otro, tienes que hacer estas cosas. Todos en algún momento tenemos frustraciones. Pero hay una frustración que nos lleva a toda verdad y que Dios nos quiere trabajar. Por eso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver para los próximos días? Yo lo que quiero ver es esto, una expresión más nítida de la verdad por medio de la iglesia. Si usted me pregunta, ¿se conforma si hoy este salón estuviera lleno de todo y saliéramos de este aforo y estuviéramos pegados? Y ya, eso no sé si me conforma. Lo que en realidad me conformaría, o por lo menos por lo que estoy trabajando y por lo que creo, es que en los días que vamos podamos tener una expresión más nítida de la verdad. ¿Cuánto de la verdad se ha hecho carne en mí? ¿Cuánto de la verdad se ha internalizado en mi vida de manera que la pueda expresar en todo lugar? Y no con palabras, sino con actitudes en nuestra vida, de que somos gobernados por la verdad. Y no la verdad como frases, no la verdad solamente como cosas que podemos decir cosas verdaderas, pero que hoy podemos encontrar personas que dicen verdades, pero la verdad no los gobierna ellos. usted puede encontrar gente que va a decir verdades, pero cuando usted va a su vida no vive en esa verdad, solo hablan de la verdad, solo cuentan de la verdad. Y eso tengo que decirlo que la religiosidad ha sido muy buena para decir verdades, para chantársela a otro, para decir, pero esa verdad todavía no se ha internalizado, no está gobernando todavía nuestra vida. Todavía seguimos siendo parte del chusmerío, seguimos siendo parte de la mentira, seguimos siendo parte de la trampa, siguen siendo trampa, de todas esas cosas, de esa hostilidad que no se somete. Por eso tenemos que saber que la paciencia en nuestra vida, la paciencia hará que todo engaño sea revelado. Por eso me encantó ver este programa que vemos en el cielo, todo engaño fue revelado. Esas personas, seguro que cuando le mandaban, escribían un mail, dicen, no me lo manden por WhatsApp, mándelo, diga dónde vive, a qué hora lo vio, y si no quiere poner dónde vive, no quiere poner su nombre, no lo ponga, pero tiene que decirme dónde fue, a la hora y todo, porque nosotros tenemos un sistema que vamos a averiguar todo y no pudimos encontrar a ese chico de Berazategui que estaba haciendo eso, pero sabemos porque vimos que no había y lo hacen por el GPS y te lo muestran todo, ¿de dónde salió esa luz? Un sistema de engaño. Ahora, esas personas fueron engañadas por esas luces, no es que el dron lo engañó, sino es lo que yo estoy viendo y lo que yo quiero ver. Eso es algo muy mínimo, pero en un sistema de engaño, en un sistema de mentira, porque lo más terrible no es la mentira, lo más terrible es el engaño. La mayoría de nosotros podemos detectar una mentira, pero a veces no nos damos cuenta de un engaño. Por eso Pablo decía después de mí vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Si usted ve un lobo se da cuenta, si no vendrán lobos vestidos de oveja. Y también Pablo dice en los postreros tiempo habrá hombres amadores de sí mismos que tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, son habladores de verdad, pero no creen en lo que están diciendo. Podemos encontrar teólogos, podemos encontrar filósofos que hablan de la verdad, pero no creen en esa verdad. No la toman como aplicación para su vida. Nos hemos encontrado y no le estoy hablando de lo que leí, estoy hablando de lo que puedo palpar cuando he estado con alguno que me han dicho sí, bárbaro, todo lo que yo escribí es bárbaro, pero no lo creo, no lo vivo. Solamente es una tesis que hice de un conocimiento que tengo. Así me decía uno. Pero no, cuando yo le hablaba del Espíritu Santo, bueno, no es tan así, porque se han vuelto tan estudiosos y ya dejaron de creerla, ya la verdad es algo que le gusta hablarla, pero no algo vivirla. Por eso no te conviertas en eso, no un hablador de verdades. Mira, Jesús no fue un hablador de verdades. Yo pensaba esta mañana cuando preparaba esto, cuando Jesús, Jesús no vivió por la impaciencia de Marta y de María. Cuando lo mandaron a buscar a Jesús, decile que su amigo, el que toma mate con él, está enfermo de una enfermedad de muerte. Y Jesús tardó cuatro días en llegar y cuando llegó estaba muerto y las hermanas le dijeron, si hubieras estado aquí y mi hermano no hubiera muerto, yo nunca los dejé a ustedes. Porque Jesús nunca fue movido por la emergencia y la impaciencia de la gente. Jesús fue movido por un propósito, Jesús fue movido por una asignación eterna que tenía del Padre. Jesús nunca hizo nada por cuenta propia, todo lo que Jesús hacía era lo que el Padre le indicaba, lo que el Padre le decía. Claro, Jesús tenía algunas costumbres que a la mañana temprano, antes que salga el sol, lo encontraban orando. ¿Y para qué va a orar Jesús si era la palabra viva? Porque tenía una comunicación directa con el Padre y en otras palabras le diría, Padre, ¿qué hago hoy? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? No sea hecha mi voluntad. Jesús no fue movido por la emergencia de los apóstoles que tenían en el huerto de Getsemaní cuando estaba siendo torturado y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y cuando veía los papas fritas de los apóstoles estaban durmiendo y Jesús le decía, no podés haber velado ni siquiera una hora conmigo. Como dijera este relator, ¿para qué te traje? No, no fue movido por la emergencia de ver a apóstoles que habían caminado tres años con él y no pudieron estar en el día de la prueba y Jesús no abandonó y dijo, estuvo así porque claro, Jesús dijo, pasa de mí esta copa y eso no fue una frase así como yo la digo, pasa de mí esta copa porque dice que su sudor estaba en una agonía. Si alguna vez usted estuvo, acá hay médicos y sé que me pueden retar por lo que diga, pero si usted estuvo alguna vez con una persona que está agonizando, no es muy lindo. Yo estuve en la agonía de mi padre y me quedé porque dije, tengo que ver cómo se va mi amado padre el petiso y estuve hasta el último, hasta que se apagó. He estado al lado de hermanos que se han muerto y que han estado en una agonía, su respiración y todo, es terrible. Jesús dice que estaba en una agonía, pero no fue llevado por la emergencia de los hombres, no fue llevado por la impaciencia de los hombres, estuvo en el plan perfecto del eterno y dijo, padre, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. y ese era el huerto de Getsemaní, el huerto, la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite, ahí estaba, vamos a decir así porque las aceitunas, donde se hacía el aceite de oliva que a usted le gusta, ahí estaba siendo prensado, apretado, procesado, ¿a quién le gusta el aceite de oliva? Bueno, procesado, más tenga su obra perfecta. Hermanos, Dios no hace una obra porque sí, no más. La obra perfecta fue la obra de la cruz. Por eso, nosotros podemos decir que no puedo esforzarme en aquello que yo debo expresar como la manifestación de su vida y de su verdad. No estoy esforzado, sino que estoy viviendo en su voluntad. Hoy, hay gente que cree que es por medio, no es que yo me esfuerzo en mi fuerza, no, no, en tu fuerza no vas a lograr nada, en tu fuerza vas a experimentar la hostilidad de tu carne que no quiere cambiar y que no quiere morir. Mirá, Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, o sea, si quieren venir en pos de mí, nieguen a sí mismos, tomen la cruz y síganme. No podemos ver un trabajo de la paciencia fuera de la cruz. Por eso hoy queremos un evangelio sin cruz, porque no queremos la hostilidad de la cruz, porque la hostilidad de la cruz, para hablar de hostilidad, lo que te hace la cruz, te enfrenta contigo mismo, te enfrenta con las áreas todavía en mí que no han cambiado, no en la vida de fulana, no en la vida de fulano, en mi propia vida. La hostilidad de la cruz hace que nos veamos, pero no desde la condenación, porque Dios no usa ningún látigo, ninguna condenación humana, Dios no usa el castigo de los hombres, Dios usa su beneplácito, usa su amor, usa su bondad, Dios nunca trata al ser humano como nos tratamos nosotros, porque si una persona hizo algo mal y que tiene que ir a la cárcel, tiene que ser torturado, esas son las justicias que usa el hombre y no digo que está mal, pero Dios no usa la justicia humana, Dios usa la justicia de la fe, la justicia de su amor, para que nosotros seamos seducidos, seamos quebrados, seamos restaurados, no al bueno y al malo, sino a lo original, a lo que Dios diseñó de cada uno de nosotros. Y ese es un tema que nos daría todo el día, pero me encantó este texto que dice, si alguno quiere venir, no está diciendo tienen que hacerlo todo, si alguno quiere venir en pos de mí, tienes que saber que te tienes que negar, esa es la hostilidad, negarme al yo y no sé si alguna vez le ha pasado y cómo me cuesta, desde el viejo hombre te va a costar más todavía, porque el viejo hombre, por eso en algunos lugares los programas de Asetimo, de gente que se va a vivir al monte, que se va a vivir allá, se va a vivir al Tíbet, se va a vivir allá, y sí, pero es todo esfuerzo humano, Dios nos dijo, vayan a la iglesia, métanse adentro, yo le decía a los chicos, salgamos un poco del laboratorio, el laboratorio es este, donde estamos aprendiendo la palabra, ¿sabe lo que esperábamos el mundo hoy? Que cuando sale la vacuna del laboratorio, porque cuando salió del laboratorio se pudieron solucionar, hoy estamos reunidos acá y el mundo está abriendo, hoy escuchaba, leía que Dinamarca sacó todos los aforos, ¿por qué? por la vacuna, nosotros hoy, a veces la iglesia lo único que quiere estar dentro del laboratorio, estamos casi para ver, para seguir estudiando la palabra, pero el trabajo es afuera, la vacuna es Cristo, es la verdad que te ha consumido, la verdad que ha absorbido toda tu vida, no te está diciendo el Señor, bueno, vayan a otra iglesia, no, vayan a la jungla, la iglesia no es un zoológico, donde todo el mundo ha perdido su estado original, usted ve al león en el zoológico, le da lástima, ve a esto, le da lástima, no, no, el león fue creado para vivir en un ámbito salvaje, el hombre fue puesto en la tierra, Dios puso al hombre en su ámbito en la tierra para que manifieste la vida del eterno, para que manifieste la obra de Cristo, para que exprese la bondad de Dios, no desde la vieja naturaleza llevada a un, que usted estuvo en un campo allá de concentración y estuvo en un retiro espiritual en el Tíbet, allí con los monjes y dejando toda clase de hábitos malos, porque a la larga usted va a volver a lo mismo, pero ¿sabe qué? Somos cambiados por una naturaleza que opera dentro de nosotros, que es la vida de Dios, que es la vida del Espíritu en la cual dice no hay engaño, no hay mentira, el Espíritu Santo no es que opera en engaño, opera en verdad. Entonces vamos a ir terminando, si la cruz se hace claramente visible en nosotros, ninguna construcción de hostilidad podrá permanecer frente a la verdad, si la cruz se hace una realidad en nuestra vida, la hostilidad de tu carne, la hostilidad del viejo hombre, la hostilidad de una vieja vida que todavía no se quiere someter, no podrá permanecer frente a la verdad. Cuando Pablo dice en la carta a los Efesios, que no tengo el tiempo para leerlo todo, acerca de la mentira, no está hablando de la mentira que como decía ese pibe, dice mi mamá que no está, ¿no es cierto? como va el cobrador. No, esa mentira que tampoco la tenemos, sino la mentira que opera en el viejo hombre. Por eso dice revestidos de toda verdad, revestidos del nuevo hombre. La verdad es una posición. Pablo, para él, es lo que él quería ser hallado en Cristo. La mentira es un engaño que te va a decir que vos no podés, que vos no podés alcanzar, que nunca vas a llegar. La mentira es del viejo hombre, la mentira que tenés que lograr esto, tenés que lograr aquello. No estamos operando desde esa vieja vida, sino desde la vida del Espíritu. Que nos da testimonio que somos hijos de luz, que caminamos en verdad, que el Señor nos gobierna. Por eso el apóstol Pablo llegó a este convencimiento, cuando soy débil soy fuerte. Le he pedido al Señor que saque de mí este aguijón y Dios me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te estoy haciendo fuerte. Yo le decía a Adela y le decía a los chicos, ¿saben? Dios no hace milagros hoy. Sí, Dios hace milagros hoy. Lo que pasa es que el hombre se volvió muy poderoso. Muy poderoso. Daniel dice en los años venideros la ciencia va a aumentar. No está mal, pero ¿qué ha hecho? Al hombre cada día más poderoso. A lo mejor antes usted tenía que orar para... usted antes de ir al médico antes de ir a... oraba. Hoy no, se sabe. Bueno, todo me lo tiene que dar el gobierno, todo lo... Y ¿sabe qué? Los hombres cada día construyen más poder, más poder, más poder. Y no es el partido, es el hombre que cada día quiere tener más poder. Se vuelve más poderoso para no necesitar a Dios. Ese es un sistema anti-Dios. Pero Dios no nos hace dependientes como tontos, sino que aprendamos a conocer el amor de Dios. Entonces Dios sigue haciendo milagro. Lo que pasa es cómo usted vive, cómo usted opera. Si usted a lo mejor prefiere... Yo cuando fui por primera vez a Europa me llamaba la atención. Nosotros orábamos para todo. La gente ya no ora más porque tenían todas las cosas. Las tenía. Te lo da el Estado, te da esto, te da aquello. Y no digo que está mal, pero el hombre cada día ha crecido más en poder y se alejó de la verdad. Se alejó. Y como dicen los jugadores de fútbol, este partido hay que ganarlo como sea. Con un gol en Orsay, con una trampa del árbitro, pero hay que ganar. Y esta vida hay que vivirla como se pueda. Si hay que mentir, si hay que engañar, pues vivámosla. Dios no es así. Dios no ha dado a su Hijo para que vivamos una vida de verdad y la vivamos en plenitud. No, y la disfrutemos en su plenitud. Y realmente la verdad nos siga absorbiendo para que podamos manifestar. La hostilidad, hermano, yo te voy a decir una cosa, como dijo David, siempre me gustó ese texto, la hostilidad no está afuera. Aitofel, yo no sabía que el que comía conmigo tenía una guerra dentro. El otro día le decía a un joven de acá, tené cuidado con quien hablas, porque hay mucha gente que tiene guerras internas. Todavía está llena de hostilidad. Tené cuidado con quien hablas, que el Señor te dé sabiduría. No abras tu bocota en cualquier lugar, porque no sabés lo que está pasando adentro. Si no ha ido a la cruz, si es una persona que no ha pasado por la cruz, no se ha enfrentado con la cruz, para derribar toda la hostilidad, no que tiene el otro, sino que está en mí todavía, y que tengo que morir para que aparezca el Señor. Cuando Jesús caminaba, se lo dije a los jóvenes, cuando Jesús caminó y apareció Jesús, vamos a ponerlo así en contexto, salió de la carpintería porque estuvo 30 años metido ahí con María y José. Por la Biblia no dice nada. Y cuando apareció, cuando apareció Jesús, la gente se iba detrás de Él. Y los fariseos, toda la cúpula religiosa, los que andaban vestidos de sacerdote, los que en la sinagoga el sábado decían verdades, no quedaba aún. Es más, Jesús entraba a la sinagoga. Pablo también hizo lo mismo. Entraba y no eran, vamos a decir, relatores de verdades. Se encontraron que la gente se iba no de alguien que relataba verdades, sino de alguien que es la verdad, que es el amor, que es vida, que es luz. Y yo creo, hermanos, que en los próximos años, si la iglesia está siendo llena de la verdad, de alguna manera, y yo lo creo, va a aparecer el Señor en los hogares, está apareciendo. No digamos, va a aparecer como si fuéramos todos tontos. No, está apareciendo. Si aparece Él, la gente no se va a ir detrás de una visión humana, se va detrás de la verdad. Se va detrás de la verdad. Hay un que maneja el diario Perfil, escribió un libro sobre la verdad y dijo grandes verdades, pero son verdades y eso no te hace verdadero. Jesús decía verdades porque Él era verdadero. Hoy nosotros tenemos que saber la verdad y los verdaderos. Hay gente que está diciendo verdades, pero que no es verdadera. porque la verdad no logró gobernar. Son, como dice Pablo, tienen apariencia de piedad, son simuladores, tienen la apariencia, pero niegan la eficacia de eso. Usan otros medios, usan otros medios, tienen otras formas de llegar a lo que vos llegás, pero fueron por otro lado. no pasaron por ciertos lugares porque usted se va a encontrar con gente hoy que llega a lo mejor donde vos estás. Yo les contaba el domingo pasado de un muchacho que era director de un hospital pero no era médico. Los engañó a todos. Engañó al intendente, engañó a todos, hasta que se descubrió la verdad. Yo lo tuve en el auto. Cuando yo lo llevaba al lugar donde él tenía que ejercer la medicina le agarraban ataques de pánico. Yo me creía que, ¿qué le pasa? Le agarraban un ataque de pánico porque estaba a punto de ser descubierto de la verdad. Que digas verdades y que yo diga verdades no me constituyen verdadero, sino cuánto de esa verdad para terminar se ha formado en mí. Efesios 4.15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Debemos encontrarnos en nuestra vida con la verdadera frustración porque la verdadera frustración frente a nuestros esfuerzos. Nos daremos cuenta que en nuestra fuerza no podemos. Sino que dice siguiendo la verdad en amor. Esta es la manera de que nosotros podamos confrontar toda la hostilidad frente a toda la construcción de la carne. Y por último, Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, mire lo que dice acá, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No amar, nosotros sabemos que tenemos que entender esto, no amar a los sistemas de los hombres, sino amar a los hombres que armaron este sistema. No metamos todo en la bolsa. ¿Entiende? que no amar a los sistemas de los hombres, sino amar, Dios no ama a los sistemas de los hombres, Dios ama a los hombres que arman este sistema. Por eso, cuando usted va a ver la iglesia de los hechos o de Corintios, dicen muchos eran esto, eran aquello, eran esto, eran lo otro. Los que hacían el sistema, los que gobernaban, porque Dios no está, Dios no ama el sistema, pero Dios ama a los hombres y Dios amó a este mundo. Entonces, toda la creación de Dios Él ama. Por eso, para terminar, 1 Juan 2.15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del sistema. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los hombres pasan, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que va a provocar los verdaderos cambios, los cambios reales, el amor y la paciencia, sin negociar la verdad. Por eso Jesús nunca le contestó a Pilato, no le contestó a Pilato, porque él era la verdad, y frente al sistema, Jesús no hizo nada, solo estuvo en silencio, porque Jesús sabía que él era la verdad, no tenía que hablar, solamente manifestar esta realidad. La misma vida, por eso encontraron que los romanos le decían a los judíos, no encontramos culpa en él, no encontramos nada en él, porque él era el verdadero. Lo que determina el valor de impacto no es la suma de verdades que tengamos hoy, que digamos, sino cuánta verdad podemos manifestarla, y esa es la verdad que se estará dando a conocer a través de la iglesia. El mayor impacto de la iglesia no es porque decimos, no es la suma de verdades que decimos, sino es la verdad a la cual hoy nos ha gobernado, a la cual no la hemos negociado, no la hemos vendido para lograr ciertas cosas, sino que sabemos por el que camino, por eso Jesús no tengo el tiempo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la luz, y la vida, perdón. No podemos ir por otro lado, yo quiero decirte iglesia, los próximos años vamos a ver cada día más una expresión más nítida de Cristo, no sé si en gran cantidad, porque Dios nunca hizo grandes, entre grandes multitudes, sino a veces comenzó como un granito de mostaza, insignificante, dice que habrá, están siendo solamente uno, era uno, Dios hizo de él una gran nación, haré de ti una gran nación, Dios no necesita multitudes, solo alguien que empiece a expresar la verdad, si este virus es altamente contagioso, hagamos contagiosa la verdad, no del relato, sino de una vida, por eso a veces los pueblos, como esto, vale mucho la reputación, porque usted cuando está frente a alguien, es muy probable que usted lo conozca, sepa dónde vive, sepa quién es la familia, quiénes son los hijos, y eso aunque parezca muy tonto, tiene una gran verdad, usted va a cierto lugar y usted no sabe con quién está hablando, por eso compra la verdad y no la vendas, nadie puede en contra de verdad, sino por la verdad, dice Pablo a los corintios, ¿cuántos de nosotros trabajamos por la verdad? De diferentes áreas, hermana, si vos estás en la política, si vos estás en la facultad, si estás en el arte, si sos un trabajador, sos una persona, en cualquier lugar trabajá por la verdad, pero no sé si vas a ser el líder del movimiento de la verdad, si no, ahí dónde está, no necesitamos formar una comisión para manifestar la verdad, en cualquier lugar, porque cuando formamos una comisión se terminó todo, sino cuando nos volvemos verdaderos, en ámbitos sencillos como tu trabajo, como tu casa, como la familia, sí, somos, no somos perfectos humanamente, pero sabemos como dice, me encantó leer de Santiago esta mañana, va a encontrar la palabra hermanos por todos lados, Pablo, Pablo, dice, tenemos un mismo padre, hermanos, 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 sepan esto hermanos, no, no, no sean solamente oidores, sino sean hacedores de esta verdad, ¿sabe lo que está esperando? Es como cuando a usted le trajeron un árbol de regalo y no le dijeron de qué era, ¿sabe lo que usted va a esperar? si no es impaciente, si lo riega, lo pone al sol y lo pone en un ámbito de crecimiento, quede fruto. Y a usted ahí va a darse cuenta que era un limonero cuatro estaciones, que no era una mandarina, porque son parecidos, porque empezó a dar fruto. ¿Sabe lo que está esperando? Vamos a ver el fruto, el aumento y el incremento de la verdad más nítido por gente que se transformó en verdadera. Amén. Quiero orar en esta mañana, no para terminar solamente, sino que así como Jesús, dejá de defenderte. a veces necesitamos defendernos de ciertas cosas. Yo estos días renuncié a un plan porque me estaban estafando y me dijo un abogado amigo, ¿querés que le hagamos una carta de documento? No, no, terminémoslo acá. Pero necesitamos esas herramientas muchas veces. Pero dejemos de defendernos nosotros y vayamos cada día a la cruz. Juntamente, dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy junto, este versículo que lo agarramos hasta para orar cuando comemos. Pero si esto realmente se ha internalizado en nosotros, ya con ese texto te podés ir a la vida, te podés ir a la, qué sé yo, al Congo belga, te podés ir a las islas allá, mira que siempre oro, se me está diciendo que tengo que terminar, este, ahí a todo, Vietnam, todos esos lugares, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo, se lo voy a decir en Cordobés, y yo ya no vivo más. Más ahora, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Nosotros no estamos allá como hablaban los chicos, los estoicos y los otros, ¿cuáles eran? A ver si estuvieron. Los epicúreos. No estamos para pegarnos así, para lograr cierta espiritualidad. Hoy hay ciertas culturas griegas y cosas que están, aquellos que se viven la será lastimando para lograr cierto confort y cierta vida. No, que yo, hoy tenemos a los gimnasios, la gente se mata, se mata literalmente en los gimnasios. Y me decía Esteban, lo que pasa es que vos ves ese cuerpo pero también le meten anabólico para tener ese cuerpo. ¿No es cierto? Y no digo que está mal. Y quieren expresar qué bueno cuando vamos a la cruz y nos saca todas las cosas para que aparezca realmente Cristo y realmente eso es lo que va a traer transformación. No estamos transformando de lo bueno, de lo malo a lo bueno, sino regresando a lo eterno, a lo verdadero, a un sistema a una tecnología de verdad. En lo eterno hay una tecnología. Y este muchacho decía yo cuando me traen los programas y lo meto en los programas nuestros de la tecnología del espacio, ahí detectamos todo. Y lo que para uno era un plato volador era un pájaro. Para lo que este, y el último me gustó, y para los que decían que era un ángel, porque ustedes vieron que ahora aparecen muchos ángeles, era un globo que lo largaron en Villa Gesell, unos investigadores, y ese globo dio vuelta al mundo y lo encontramos. Ocurrió algo milagroso que lo encontramos y medía más de dos metros y tenía todo adentro unas plaquetas de investigación y la gente les sacaba fotos y me la mandaban y decían que eran ángeles y los ignorantes y se vimos un ángel y era un globo que medía dos metros y se los regalamos a los chicos de la escuela tal que están investigando. Lo eterno es un sistema de verdad contra todo engaño. Que cuando lo expones a la luz del Señor te das cuenta que eso es puro engaño. Pero el Señor nos guiará, dice, a toda verdad. Señor, en esta mañana que nosotros nos constituyamos en un pueblo verdadero. No que seamos, yo tenía un amigo, hermano, que no lo quería nadie en el trabajo porque decía cosas verdaderas pero él no era verdadero. Tenía más falla que... Era más falso que billete que dólar de tres pesos. Que billete de tres pesos, dicen los chicos. Pero decía cosas verdaderas. Y a veces... ¿Quién lo tuvo en el trabajo? A veces preferí... Jesús fue llevado... Imagínate vos o yo. Te están llevando al matadero a la crucifixión. ¡Yo no hice nada! ¡Yo soy inocente! Así me decía un abogado. Cuando una... Hay un problema, no digo que sea, acá hay abogados también. Lo primero que le tenés que decir ¡Nega todo! Bueno. Usted ve que el tipo la mató, la cortó, el cagote. Yo no hice nada. Y Jesús iba a la cruz, un verdadero hijo de Dios. Le daba de comer a la gente, multiplicaba los pan, sanaba a los enfermos, multiplicaba, sanaba a los leprosos, así un montón de cosas. Y lo llevaba a la cruz y Jesús iba. ¡Yo no hice nada! ¡Yo soy inocente! ¡Que sepa el pueblo que yo soy inocente! ¡Que nunca hice nada malo! Dice que como un cordero enmudeció y no abrió su boca. Solamente en la cruz dijo, Padre, solamente en la cruz le dijo al que estaba al lado, le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al final le dijo, Padre, todo lo que tenía que hacer está hecho. ¿Por qué me desamparaste? El cielo se oscureció y la obra de la cruz fue hecha. Por eso usted no está en una obra por hacer, usted está en una obra consumada. Terminada. Por eso Pablo usaba mucho la palabra obra, porque habitaba entre los griegos. Había obras de teatro por todos lados. Nosotros estamos en una obra consumada. Ya tenemos el fin. Está espoliada. Como dirían los chicos, ya sabemos el fin. Es una obra consumada, pensión. Y esa cruz, cada día nosotros nos enfrenta con el yo. Esa hostilidad. Y no desde la condenación, porque yo sé que algunos están... Yo también me veo ahí cuánto me falta. Pero en la cruz veo que somos restaurados, somos amados por el Padre para que podamos alcanzar todo lo que Dios nos asignó como familia. Como hijos amados. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Allí donde estás, si querés, orar, o estar de pie, o sentado, acostado, parado, como sea. Pero decirle, Señor, quiero ser un verdadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!